Sicilia es una de las 20 regiones que conforman la República Italiana. Está ubicada en el increíble mar Mediterráneo, tiene una naturaleza exuberante, bellísima, además de muchos restos arqueológicos que nos hablan de sus antiguos orígenes. Vamos a empezar por la increíble ciudad de Catania. Voy ahora a encontrarme con Estefanía, una guía local, que me va a llevar a conocer los lugares más emblemáticos de esta ciudad y te la presento así. Nos encontramos en la plaza más bonita de toda Catania, que es la plaza que se dedica a Vincenzo Bellini, que es el chisne de Catania, el músico más importante que hemos tenido. Lleva una fundación griega y después fue dominada por los romanos. Te invito a visitar el Teatro Máximo. Nació principalmente como teatro de obra lírica. Se dedica a la memoria, al homenaje de Vincenzo Bellini, el chisne de Catania, porque nació aquí en 1801. Cuando se estrenó, en 1891, se estrenó con la obra suma de Vincenzo Bellini, que es La Norma. Y todas las decoraciones, tanto las lámparas son originales y también el fresco que se puede ver ahí encima, en la bóveda, fue realizado por un pintor de Florencia, Ernesto Bellandi. Más o menos 1.200, 1.300 personas se pueden estar aquí, aquí sentados, tanto en la platea como también en los palcos. Sigamos caminando por la bella e histórica Catania junto a nuestra guía. Ahora estamos en la plaza principal, es decir, la plaza de la Catedral. El conjunto que se puede ver aquí ha sido realizado tras el terremoto más importante, que afectó toda la parte oriental de la Sicilia. El terremoto de 1693. Toda la ciudad de Catania fue destrozada por completo. Entonces fue reconstruida la catedral, todos los edificios y también la cuenta del elefante. Esta es mi ciudad, Syracuse. Este es un lugar histórico muy viejo, donde encuentras una plaza, dos plazos relacionados con la catedral de Sicilia a la antigua ciudad. Es una pequeña isla llamada Ortigia. Esta fue, en la época de la Iglesia, una de las más grandes ciudades, la ciudad de la ciudad de Athens, Cartagena y Roma. En un lugar histórico, las islas mediterráneas mediterráneas, pero dos continentes. Este es el núcleo Español, que se construyó en el siglo XVI de la antigüedad. En el otro lado, encuentras el viejo post office. Por detrás, aquí, ves el edificio original de la Venecia, donde una familia noble de Venecia todavía vive. El color típico de Venecia. Este es el núcleo más antiguo de Syracusa, con apenas un kilómetro cuadrado. Lo primero que se puede ver, apenas cruzás el puente, son los cimientos del Templo de Apolo. Que, según parece, era uno de los de mayor tamaño entre los muchos templos griegos que se encontraban dispersos en toda la isla. Dos colombianos sobreviviendo el avión fueron construidos en una caja. 7 metros tallos, 2 metros a 10 metros, 45 tonos de peso. Las seis colombianos principales están abajo. El templo se terminó en el otro lado, y la inscripción encontrada en el cerebro del Templo de Apolo. Reminds el nombre del arquitecto que construyó el templo. El templo fue construido por el arquitecto Cleomenes, que dedicaba el templo a Apolo. Y las dos finales palabras en la inscripción de la greca eran calos arga. Buen trabajo, porque el templo se veía el mar en el otro lado. El cielo recibió en los últimos 2600 años. Sobre la parte más elevada de Hortilla se planificó la Piazza del Duomo, la cual contiene los edificios más representativos de Siracusa, los cuales vamos a conocer ahora mismo. El templo principal era la acrópolis. Por eso, los gríes construyeron diferentes templos alrededor de los templos. Uno de los templos sobrevivió, ahora trabajando como la catedral. Por eso, detrás de la façada se ve los colombianos originales. Todos los colombianos del Duomo, porque este era el lugar de reunión para los vecinos viviendo en Siracusa. La acrópolis, la ciudad alta, fue afectada con muchos más templos. La acrópolis, la acrópolis, la acrópolis, la acrópolis, la acrópolis y la acrópolis. Pero lo que tienes que cuidar de vosotros es, detrás de vosotros, las colombianos de la torre del templo. La acrópolis, el templo de la Atena, estaba trabajando como una catedral. Por eso, ves la caja entre los colombianos. Los arábales convertieron la catedral en la mosca. Y luego la façada fue reubitada por el arquitecto Palma. Y ahora, esta es la catedral, sumarizando 2,500 años de historia, civilización, earthquakes, religiones y el arquitecto de la catedral. Bueno, seguimos recorriendo la increíble isla de Sicilia, y ahora nos toca ir a conocer la ciudad de Agrillento, ubicada en la costa sur de la isla. En la antigüedad, para la gente del Mediterráneo, está el centro del mundo. Este es el valle de los templos, que tiene una superficie de 1.400 hectáreas, que ha sido protegido desde el año 1968 y que en el año 1998 ha sido declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. En la antigüedad, para la gente del Mediterráneo, estaría el centro del mundo. También una ciudad que tenía una defensa natural. También una ciudad que en el año 480 a.C. ganó la batalla de Aymara contra Cartago. Y entonces, una batalla que tuvo lugar al lado de Palermo, y que esta ciudad, aliada con Siracusa, ganando el monopolio del negocio del Mediterráneo. Dominando la cima del valle de los templos, se encuentra el Templo de Juno, que data del 450 a.C., y conserva entera la fila septentrional de columnas, y parcialmente la de los otros tres lados. Este es el templo que tiene la posición mejor, más alto de la colina. El así llamado Templo de Eirajuno, pero en realidad no sabemos a quién había sido dedicado. Como todos los templos de Agrigento, es de estilo dórico. La diferencia principal entre los templos de aquí es la piedra, porque no tenemos marmo blanco como en Atenas, y tuvieron que utilizar la caliza local. Sabemos que aquí había 20 unos templos, pero hasta ahora se han encontrado 10. Pero es este el lugar donde está el más alto número de templos griegos del mundo. Eran tan ricos, que podían tener un barrio solamente para los dioses. A través de un camino empedrado, seguimos el recorrido hasta el Templo de la Concordia. Este es el templo mejor conservado, con 42 metros de largo, por 19.5 de ancho. Este templo es original, tiene todavía las habitaciones interiores intactas, es algo excepcional en el mundo. En la época, al comienzo de la época cristiana, fue convertido en cementerio. Y los cristianos necesitaban de su iglesia para el cementerio. Y en el siglo VI d.C., los bizantinos permitieron a los cristianos de utilizar los templos paganos y convertirlo en iglesia. Entonces, este fue convertido en iglesia, es decir, que ha sido utilizado y mantenido también en los siglos siguientes. Seguimos en este recorrido por Sicilia, y voy a ir ahora a conocer la ciudad de Marsala, la ciudad fenicia más importante de Sicilia. Un lugar muy pintoresco y lleno de historias en donde voy a conocer a Francesco, quien tiene un pequeño restaurante y que hace honor al vino de la región, el famoso vino Marsala. El vino Marsala es tan famoso acá que no hay comida local que no maride con su vino estrella. Considera que Marsala, y también esta zona, es llena de verduras. La densidad más grande de verduras para Mitter Quatre en Europa. Estamos llenos de vino. Marsala es un vino, ¿ok? Lo hicimos con verduras verduras. Para hacer Marsala, podemos usar Grillo, Inzolia, Catarrato y Damasquino. Son tres verduras verduras verduras. Marsala es un D.O.C. Cuando bebés Marsala, el color es importante, el color y el huevo. La próxima ciudad que vamos a conocer es Trapani, que se encuentra en la parte más occidental de la región de Sicilia. Y en el centro histórico de la ciudad me voy a encontrar con Honorio, nuestro guía local de Trapani. Trapani es bella. Muchos han estado estructurados, siempre manteniendo el estilo baroque, el estilo original. Trapani para vivir es fantástico, porque no es una gran metrópole, una gran ciudad. Es una tierra con maravillosas costas que alternan empinados acantilados con largas playas. Todavía conserva testimonios arqueológicos de tiempos lejanos y pequeños pueblos donde se viven auténticas tradiciones. El Corzo Vittorio Emanuele es la calle principal del pequeño y bien conservado barrio histórico de Trapani, flanqueada de edificios barrocos. El casco antiguo de Trapani es ideal para recorrerlo a pie, para así poder observar los palacios y los detalles de las fachadas, entre las que destaca las de la catedral. Frente al litoral de Trapani se encuentra la isla de Levanso, que alberga pequeñas calas rocosas y un relieve escarpado que merece la pena visitar. En Italia hay muchos lugares famosos por el cine y gracias a la trilogía de la película El Padrino, la ciudad de Corleone es uno de los más conocidos y es donde estoy yendo ahora para encontrarme con Walter, un profesor especializado en la historia de la mafia. El hecho de que Sicilia nunca haya sido siciliana, pero que siempre ha pertenecido a españoles, aragoneses, árabes, franceses, a los italianos, siempre ha puesto el poder muy lejos. La mafia siempre ha llenado el vacío entre el poder que estaba muy lejos, que estaba en Madrid, que estaba en Roma y el pueblo. El ejército americano después de la Segunda Guerra Mundial, ellos desembarcan en la isla gracias a la ayuda de los mafiosos sicilianos también. Entonces, cuando se van, le dejan el poder en las manos de los que los habían ayudado. La mafia encontró el lugar perfecto para desarrollarse de forma también administrativa, de forma más organizada. Corleone es sinónimo de mafia siciliana. La mafia que mataba a los niños porque los padres habían traicionado y por eso nosotros lo decimos, lo hacemos que quede bien claro. Y eso es nuestro objetivo, que la gente conozca la mafia verdadera. La historia de Corleone y la mafia siciliana se puede conocer en profundidad en el SIDMA, un centro que fue inaugurado hace años para luchar contra la mafia. Este es el archivo del maxijuicio de 1986, es el primer juicio contra la mafia, es decir, que por primera vez se iba a la cárcel por ser mafioso, porque ser de la mafia, pertenecer a la mafia, se ha convertido en el 86 en un crimen. Ahora llegó el momento de ir a conocer la increíblemente bella ciudad de Palermo, la capital y ciudad más grande de la isla de Sicilia. Nos encontramos al lado de la puerta nueva, porque antiguamente aquí pasaba la muralla que protegía la ciudad. Y entonces hay esa puerta, que era la entrada oficial a la ciudad, que luego fue reformada a la mitad de 1500. Y entonces fue realizada una nueva puerta que lleva ese nombre, ¿no? Palermo conserva y refleja los estilos de todas las culturas que la han conquistado a lo largo de la historia. Cartagineses, romanos, bizantinos, árabes, normandos, españoles y austríacos. Por eso esta ciudad es tan rica arquitectónicamente. La puerta nueva de Palermo abre el comienzo de la calle Vía Calatafimi, por la cual vamos a caminar hasta nuestra próxima parada. Estamos delante de una vista espectacular. La Catedral de Palermo. La parte preciosa de la catedral es lo que estamos viendo ahora. La ciudad levantada por los reyes normandos, pero fueron los arquitectos árabes. Seguimos caminando por el centro histórico de Palermo y vamos a conocer ahora uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Ahora estamos en un cruce conocido como los cuatro cantones. Las cuatro fuentes con encima las representaciones de las cuatro estaciones del año. Piazza de la Vergoña. Esa fuente preciosa que, bueno, tiene un montón, si miras, de estatuas desnudas. Pero que fueron realizadas en principio para decorar un jardín y luego la fuente fue adquirida por la ciudad de Palermo. Pero, ¿a dónde se encontraron entonces de repente? Entre el monasterio de los padres teatinos y el monasterio de clausura de las monjas de Santa Catalina. Y fue una vergüenza, un escándalo. Vamos ahora hasta la Piazza Verdi, que es donde se levanta el imponente Teatro Máximo. Estamos en el centro de Palermo, delante del Teatro Máximo. Es un lugar, claro, donde la gente se encuentra. Es el tercero más grande de toda Europa. El primero en Italia. Ese es el Templo de la Lirica. Me voy ahora a uno de los lugares imperdibles del norte de Sicilia. Se trata de Cefalú, un pequeño puerto pesquero que, gracias a sus largas playas de arena dorada, se la conoce como la Perla del Mar Tirreno. Acá nos espera Loli, una argentina que nos va a mostrar sus lugares favoritos. Bueno, estamos en Cefalú, una de las ciudades más visitadas de Sicilia, no solo por su belleza, sino también por su historia. Atrás mío está la Catedral Normanda de Cefalú. Esta Catedral data del siglo XII. En su momento, el Papa de Francia, de la zona de Normandía, quiso evangelizar esta área de Sicilia, de la isla, porque en su momento estaba habitada por los árabes. Entonces, construyeron esta Catedral y, en un plan amistoso, pueden ver que la Catedral no solo tiene simbología típica normanda, sino también tiene influencia griega y árabe. A su vez, no solo funcionaba como una catedral en sí, sino también como una fortaleza. La ventana pequeñita que se ve arriba era una zona de resguardo desde donde disparaban y, a su vez, se defendían. Desde la época de los griegos, la ciudad ya se encontraba murallada. Una de las puertas principales de acceso es esta, la Puerta de la Marina, porque es la que conectaba con el mar. Los griegos buscaban instalarse en un lugar cerca de agua dulce y, detrás mío, desemboca un pequeño río que proveía agua dulce para el uso cotidiano de la gente. Así que, bueno, esta es una de las principales, son cinco las puertas que hay en Chefalú actualmente que remontan a esa etapa. Y todas las civilizaciones siguientes también las utilizaron de acceso a la ciudad. Bueno, esta es la zona de la costa, lo que se llama en italiano Lungomare. Es donde están todos los balnearios, los chiringuitos o restaurantes, donde la gente, los turistas, vienen acá a disfrutar de la playa. Esto surgió en los años 50 porque un grupo de empresarios muy adinerados franceses se instaló en esta área de la ciudad. Lo que atrajo esto, mujeres francesas, que para lo que era la época acá, donde las mujeres vestían velo todo el día, rezaban mucho, usaban medias negras y no mostraban el cuerpo, fue como una revolución cuando vinieron las francesas. Un país que ya era mucho más libre para la época, mucho más desinhibido. Entonces, los ciudadanos de aquí comenzaron a aprender un poco de palabras en francés. Por eso, hasta el día de hoy, el turismo francés es muy fuerte y está muy presente en esta zona. La próxima parada de nuestro recorrido es Milazzo, una de las ciudades más importantes de la región. Bueno, Milazzo es una ciudad peninsular, está ubicada al noroeste de Sicilia. Esta es la puerta de entrada para las Islas Seolias, las más conocidas, Lipari, Stromboli, Vulcano, Panarea. Este es el puerto pesquero. Acá la gente trabaja durante la noche recogiendo peces del mar y luego los venden en este caminito de pescadores que hay acá. Atrás está el puerto, desde ahí salen los ferries para las Islas Seolias. Es una ciudad muy tranquila, similar a vivir en un pueblo con estos 30.000 habitantes. Hay mucho silencio, mucha gente mayor. La mayoría de los abuelos acá tienen huerto y trabajan todas las mañanas en el huerto, tres o cuatro horas. Todos los vegetales y las frutas que consumimos acá son de los huertos de la gente local. Bueno, estamos frente al castelo de Milazzo, pertenece a la etapa neolítica, es un castillo que tiene más de 5.000 años y estuvo habitado durante estos 5.000 años ininterrumpidamente con todas las conquistas que tuvo la isla de Sicilia. Por aquí pasaron los griegos, esta fue la acrópolis griega de Sicilia. Acá estamos en la parte más alta de la ciudad. El castillo este, al ser una fortaleza, fue construido sobre todo esto que vemos acá, que es roca. Esta es una zona que actualmente está plagada de restaurantes. Y bien Milazzo es un pueblo chico, la gente sale mucho. Acá se encuentran todos los vecinos en los diferentes bares a tomar algo. Hasta las 4 o 5 de la mañana, música a todo volumen. Bueno, es un lugar, una zona festiva, el castelo de Milazzo. Bueno, acá estamos en el capo de Milazzo, que es un punto panorámico. Las vistas son increíbles porque se ve para el lado del puerto y para el lado de Oponente, como estamos en una península. Hace mucho calor. Acá estamos a la altura de África, en Sicilia. Entonces las temperaturas son un poco más elevadas que en el resto del sur de Italia. Llegó el momento de irnos a un breve corte, pero no te vayas que en pocos minutos seguimos recorriendo los imperdibles de Sicilia, como Taormina y el Monte Etna. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta con un nuevo bloque de resto del mundo, desde la isla de Sicilia, en Italia. Ahora nos vamos a ir a la ciudad de Taormina, cuna de magníficas playas y un patrimonio histórico muy rico, cuyo máximo exponente es el célebre teatro greco-romano. Estaba 200 metros above the sea level. Estaba la segunda colonia de los griegos en Sicilia. Estaba en un bar en Taormina y su nombre es Giardini Naxos, y también 735 años antes de Cristo. Taormina es una ciudad pequeña, pero es una ciudad muy rica. Hay hermosa hermosa, hermosa hermosa, hermosa palestra, y muchas personas vienen aquí para tener vacaciones. y la actividad principal es el turismo, así que la gente aquí vive desde el turismo. Estamos en el centro principal de Taormina, el nombre de esta ciudad es Piazza 90 de April. En el 9 de April hay una muestra en la catedral, y esta muestra fue interrumpida porque había noticado que Garibaldi llegaba aquí. Ellos le dieron este nombre porque comenzaron a luchar contra los Bourbons, y por este motivo le dieron este nombre en el 9 de April. Estaba en la catedral. Estaba en la catedral, y estaba en la catedral de la UNESCO. Antes era una isla privada. Y hoy, afortunadamente, es solo nuestra hermosa isla, Isola Bella. 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 Gracias.